El Congreso de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción se ha convertido ya en un evento importante en nuestro país. Este año se celebrará la edición número 11, que empieza dentro de muy poquito el miércoles 24 de febrero y que durará cuatro días de gran e intensa actividad. Justamente sobre este congreso conversé con la persona que lo dirige, que es Elton Honores, y con él conversamos sobre los inicios del congreso, pero también sobre algunos pormenores de esta edición, que por primera vez será virtual y que además tiene una gran presencia internacional, y donde habrá además varios homenajes, entre ellos puedo mencionar un par, por ejemplo, los 60 años de vida del gran escritor arequipeño Carlos Herrera, y también se celebrará una mesa para rendir tributo a los 50 años de la publicación del libro de cuentos hasta que la muerte del gran José B. Adolf. Pero antes, quiero hacerles una recomendación. En esta cuarentena sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando en modo de libere, y yo les recomiendo la librería virtual desde Mona Librería. Pueden encontrarla en sus redes de Facebook o de Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Elton Honores. Hola, Elton. Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre este nuevo congreso de escritores de literatura fantástica y ciencia ficción, que es el onceavo, ¿verdad? El décimo primero. Exacto. Esa es la versión número once, digamos, de los congresos de escritores. Yo quería un poco, antes de entrar de lleno al congreso, hacerte un juego retrospectivo, digamos, y tratar de encontrar o recordar o que recuerdes tú quizás tu primera aproximación al género, o a los géneros, al fantástico y a la ciencia ficción. ¿Tú recuerdas esa primera aproximación, ese primer deslumbramiento? ¿Qué libros de repente, qué autores? Ya, creo, es una pregunta bien complicada, ¿no? Es más testimonial. Yo creo que se podría hablar de dos momentos, ¿no? En el primer momento, creo que básicamente a través del cine, ¿no? Estamos hablando de los años ochentas, mediados de los ochentas, creo que son más o menos generacionales. Así que en los ochentas hubo, pues, mucho cine, digamos, fantástico, ¿no? Digamos, cine de tipo comercial, ¿no? Tipo Volver al Futuro, ese tipo de cosas, ¿no? La tercera etapa, la tercera entrega de la etapa antigua de Star Wars, digamos, ¿no? O sea, son cosas que van, digamos, moldeando, digamos, una cierta imaginación, digamos. Pero no lo consideraría como determinante en todo caso, porque era parte, pues, de la cultura que se consumía, digamos, en esos años, ¿no? En los años ochentas. Luego, yo creo que mi primera aproximación, más o menos consciente, sobre lo fantástico, el terror, la ciencia ficción, se ha dado más o menos en la segunda década de los noventas, cuando estudiaba educación en San Marcos. Entonces, ahí creo que empezó, digamos, ese interés, ¿no? Pero no desde la literatura, sino más bien desde el cine, me parece. Y ya, digamos, en la carrera de literatura, digamos, eso va como creciendo, ¿no? A partir, digamos, de autores de la tradición anglosajona, ¿no? Digamos, Pou, Lovecraft, la novela gótica, ¿no? Creo que por ahí empezó, digamos, el tema, ¿no? Y de allí derivó hacia el interés por lo peruano, ¿no? Por lo propio, digamos. Claro. Sí, a mí me pasó algo similar también. Es verdad, el cine en esos años fue como que la primera aproximación, ¿no? A lo fantástico, a la ciencia ficción. Yo recuerdo, si bien no es, ya era una película, creo que antigua, en los ochentas, creo que se pasó por televisión, el planeta de los cines, ¿no? De esta, basada en esta noche, de este francés, no he oído en este momento. Sí, sí, de acuerdo. Me haces acordar que, claro, ha sido el cine, digamos, en mi caso, el cine de barrio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivía en San Martín de Porres y, por ejemplo, lo que ocurría en los ochentas, creo que eso ya no se ve ahora, pero cuando llegaban las películas de estreno, llegaban, o sea, se estrenaban en algunas salas en el centro y en otros distritos y tardaban, digamos, algunos meses, ¿no? Algunas semanas, digamos, cuatro o cinco semanas, un poco más, a llegar a los cines de barrio, ¿no? Que es donde yo, digamos, he visto algunas de estas películas, ¿no? Pero sí tienes razón, la televisión ha sido también determinante, ¿no? Creo que, si bien la televisión ingresa, digamos, al Perú hacia fines de los cincuentas, la televisión, digamos, comercial se desarrolla en los sesentas, yo creo que los que crecimos en los ochentas somos herederos, para bien o para mal, de la cultura televisiva, ¿no? Y en esos años se transmitían muchas películas, digamos, de ciencia ficción en los años cincuentas. En algún momento he hecho un ejercicio retrospectivo sobre esta película, por ejemplo, El Hombre Menguante, que yo la he visto ya de adulto, pero yo tengo unas imágenes bien vagas de haberla visto, por ejemplo, en Canal 4, ¿no? Un sábado en la tarde. Hablando un poco de, ya metiéndonos un poco en el congreso, quisiera un poco que nos contaras cómo surge la iniciativa, ¿no? Aquella primera vez del primer congreso de escritores de literatura fantástica y ciencia ficción. ¿Cómo fue ese inicio? Claro, el antecedente de este congreso fue un coloquio que organizamos en el año 2010 en homenaje a José Beador, y a raíz, digamos, de la convocatoria, ¿no? De la recepción que hubo sobre ese coloquio, que se organizó en Casa de la Literatura, que ha sido, digamos, históricamente la, bueno, con ellos hemos organizado y también ha sido la sede, ¿no? La sede del congreso. Es que en el año siguiente, en el 2011, ya se inició el congreso, ¿no? O sea, el Congreso Nacional de Escritores. Y, bueno, ha sido un trabajo ininterrumpido, ¿no? Hasta el día de hoy, solo que ahora, bueno, hemos pasado, pues, al formato virtual, ¿no? Y esperamos que en algún momento también estos, creo que se van a manejar ambos formatos, ¿no? Pero siempre el presencial a mí me parece mucho más atractivo en el sentido humano, ¿no? Porque hay una mejor interacción a más gente, ¿no? Pero siempre con un desfase temporal, ¿no? Porque hay mucha reproducción de los actividades, de los eventos en diferido, ¿no? Pero que sean eventos de varias mil personas, ¿no? O sea, pero digamos que sí hay un público, digamos, para este congreso, ¿no? Claro. De alguna manera el hecho de que se haya continuado, ¿no? Ya en once ediciones, habla, pues, de que sí hay una respuesta y que hay un público que le interesa el tema de la literatura fantástica y la ciencia ficción, ¿no? Algo que yo, por ejemplo, recuerdo que no... O daba la impresión de que no tenía tanta acogida, que tendencia, quizás, por herencia española, quizás. Pero ahora vemos que sí hay una gran masa de lectores y también de autores que hacen literatura fantástica y también de ciencia ficción. Y de alguna manera el congreso creo que es la prueba irrebatible de esto, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que el congreso, digamos, podría desaparecer cuando no existan autores, ¿no? O sea, porque si es un congreso de escritores... Un congreso de escritores sin autores no tiene mucho sentido, ¿no? Y felizmente, digamos, cada año se va renovando, ¿no? O sea, hay nuevos títulos, hay nuevos autores. Hay autores que publicaron libros hace, digamos, de género, ¿no? Hace dos o tres años y que uno recién se entera, ¿no? O sea, hay desfases también en las lecturas de esos textos. Sobre todo libros que se han publicado en las regiones, ¿no? Entonces, es un... Se mantiene el tiempo, ¿no? Eso para pensar en los autores contemporáneos, ¿no? Pero también está el trabajo de rescate de autores que ya tienen una trayectoria mayor, digamos, del tiempo y en producción y la exhumación también, ¿no? De autores que no recibieron de repente la debida atención, ¿no? Entonces, el congreso nos habla de balancear, digamos, ambos aspectos, ¿no? El aspecto de los autores, de los narradores contemporáneos, y por otro lado, los trabajos de investigación, ¿no? Claro, digamos que lo más paciente con algunos homenajes a algunos autores ya con trayectoria, ¿no? Y de hecho, en este último, que empieza ya dentro de poquito, hay varios homenajes, ¿no? Se me viene a la memoria, por ejemplo, los 60 años de Carlos Herrera, que es un autor también del género, o un homenaje por la obra completa de Luis Freire, ¿verdad? Sí, pero no obra completa porque ya parecería explicar más, ¿no? Claro. Digamos que tiene una obra, digamos, amplia, ¿no? Y tiene todavía bastante material, o sea, sobre eso, bueno, lo comentaremos el día miércoles. Pero efectivamente, ¿no? Está Herrera, está Lucho Freire, debería estar también, por ejemplo, Iwasaki, que esperamos hacer algún otro evento en el transcurso del año, y también está, pues, González Víaña, también, ¿no? Que cumple este año 80 años, ¿no? Y también tiene elementos de la cultura popular, ¿no? Que incorpora y le da, pues, también un matiz fantástico también, ¿no? Entonces, eso está todavía pendiente, y me imagino que en el transcurso de los meses, bueno, haremos algo también al respecto, ¿no? Y también se cumplen los 50 años de la publicación de Hasta que la muerte de José B. Adolf. Sí, efectivamente. Bueno, Adolf, para mí, es una figura capital, no solamente del fantástico en Perú, sino también en América Latina, ¿no? O sea, si uno compara lo que Adolf escribía en los años 70, sobre todo cuando se da, pues, su mayor, una relación tan clara, digamos, con, exacto, con la ciencia ficción, y con una calidad, digamos, que no se había visto, ¿no? Entonces, es una figura que siempre va a estar, me parece, ¿no? Dentro del canon fantástico contemporáneo, como también ya lo está nuestro querido Enrique Projasca también, ¿no? Es decir, con una obra, digamos, más breve, pero no por ella menos importante, ¿no? Es decir, son autores que marcan, digamos, tendencias, ¿no? La obra, por ejemplo, de Un único desierto del 97, de Projasca, me parece que abre un camino, ¿no? Para lo que estamos viviendo, o viendo, o asistiendo a lo que ocurre el día de hoy, ¿no? Es un libro fundamental, ¿no? Como lector de Adolf, ¿qué significa esta reedición hace, no mucho, de Mañana a las Ratas, de esta novela emblemática de la ciencia ficción? La novela es importante porque, no solamente por el tratamiento, digamos, de la distopía ubicada en Perú, que parecería poco, pero en realidad es mucho, ¿no? Porque uno de los grandes prejuicios, ¿no? O críticas que desde un sector se hace a la ciencia ficción es que no presenta universos o mundos representados, digamos, anclados en la realidad, en la realidad, digamos, local, ¿no? Entonces Adolf sabe construir ese universo y anticiparse a muchas cosas que ya estamos, lamentablemente, viviendo el día de hoy y que parece que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, es una novela muy actual, digamos. Entonces está esa cuestión de ser una obra pionera, no por ser, digamos, la primera novela de ciencia ficción, obviamente hay otras, pero sí la que remarca mucho el tema peruano, ¿no? También está la situación de novela, pues, que no se había reeditado, ¿no? Que es una novela que no se encuentra, digamos, ni siquiera en los libros de segunda mano. Entonces esas cuestiones son favorables, o sea, me parece muy bien que se haya reeditado, digamos, esta novela, porque va a permitir que llegue, pues, a nuevos lectores, ¿no? A nuevos, incluso con este nuevo formato también, porque me tengo entendido que hay una edición en digital, ¿no? Entonces, que me parece que enganchan más con lectores más jóvenes, ¿no? Los jóvenes ahora leen PDFs, leen en formatos digitales sin ningún problema, ¿no? Cosa que no ocurre tanto con los que tenemos de 40 para arriba. O sea, es más complicado leer libros, digamos, tan extensos, ¿no? Y, claro, lo curioso con ese libro es que se había construido casi un mito, ¿no? Digamos, era un libro que, digamos, se conocía de nombre, pero no sé si tan, digamos, los lectores más recientes, digamos, habían podido leerlo, ¿no? Yo confieso que tuve la suerte de leerlo porque mi padre también es un gran lector de ciencia ficción y tenía la edición esta de Mosca Azul, ¿no? Pero el título, el nombre estaba ahí siempre, ¿no? Mañana las ratas de Adolf como una referencia importante, a pesar de que era, como tú mismo dices, incluso en libros de viejos no encontrabas el ejemplar. Claro. Sí, bueno, eso ha ocurrido con, no solamente con Gadoff, ¿no? O sea, hay muchos autores que tienen obra importante, por ejemplo, Héctor Velarde, por ejemplo, ¿no? A pesar de que en los sesentas, y se hizo en varios volúmenes su obra completa, en sus cuentos hay muchos elementos, digamos, de ciencia ficción y de fantasía, ¿no? Y esa edición que hizo Oviedo, José Miguel Oviedo, en los sesentas, bueno, supuestamente su obra completa hasta ese momento, porque Velarde ha seguido publicando en prensa hasta el día que falleció, ¿no? Entonces hay todavía un material ahí que está, debe estar ahí guardado, ¿no? En los archivos, digamos, de la familia, ¿no? Pero es un autor que tampoco se consigue con facilidad. E incluso autores, digamos, del canon realista también, ¿no? Tipo con Grimes, por ejemplo, ¿no? Sus primeros libros, ¿no? Lima Hora Cero, por ejemplo, ¿no? O sea, son libros que debieran de reeditarse también, ¿no? O sea, es, o ponerlos pues en formatos virtuales, y es que el papel es muy caro, digamos, para... Pero son, digamos, también, independientemente de las cuestiones de derecho de autor, digamos, imaginemos que se consigan, digamos, de manera favorable. Creo que también depende mucho de la participación del Estado, ¿no? O sea, las instituciones que están encargadas de velar por nuestro patrimonio literario y cultural debieran de tener, no sé, pues un plan, digamos, que pueda acoger, digamos, estas producciones, ¿no? Porque son clásicos, ¿no? Y no se consiguen. Y es algo triste, ¿no? Es decir, los clásicos, no sé, González Prada, creo que recién ahora se han reeditado tres libros de él, ¿no? Pero hasta antes de eso, o sea, no se consiguen ni librerías, ni libreros de viejo. Entonces, hay muchos autores canónicos que tienen ese mismo problema, y con lo fantástico es mucho peor, pues, ¿no? Un poco para ir terminando, el Congreso empieza este miércoles, ¿no? Y son, creo que, si no me equivoco, tres días de diversas actividades. Sí, bueno, son cuatro días, son cuatro días. Sí, va del miércoles hasta el día sábado, del miércoles 24 al sábado 27. Está realizado de la siguiente manera, el día miércoles es la inauguración, y se van a dar básicamente los dos homenajes, a Lucho Freire y a Carlos Herrera, con algunas otras actividades. El día jueves y viernes, básicamente son fechas para mesas de autores, con algunas presentaciones de libros, y en la mañana también hay mesas de ponencias. Pero el día sábado, básicamente, está diseñado para que sea una jornada casi maratónica, desde las nueve y treinta de la mañana hasta las, un poco más de las siete de la noche, donde el principal, digamos, la principal línea va a ser las ponencias, ¿no? Los rescates, las discusiones. Entonces, ahí hay diversos temas que están allí dentro de las ponencias y también los matices de los propios autores, ¿no? Porque si bien todos escriben en narrativa fantástica, bueno, hay matices, ¿no? Algunos serán, pues, más vinculados a la cultura de masas, otros a terror, otros recuperan elementos de la tradición, digamos, popular o local, otros serán, pues, fantásticos en sentido estricto. Entonces, ahí hay una variedad, ¿no? Y, bueno, esperamos, pues, que tener la acogida, digamos, que hemos venido recibiendo en las versiones anteriores. La última, la del estribo. Tú, como gran conocedor, digamos, del género, sobre todo de autores peruanos recientes o nuevos, ¿ves algunos con proyección importante, interesante? Hay uno que me parece, no, no tengo el libro en la mano, pero sí lo había estado revisando hace unas semanas, que es Cristian Briceño. Porque es bastante joven. Bueno, sobre eso voy a, yo voy a hacer una presentación el día de miércoles también, y quizás hablo un poco sobre este aspecto. El tema es que Briceño es un autor bastante joven, creo que está por encima de los 30 años, pero la edad no es un mérito ni es un demérito, ¿no? O sea, digamos, si vamos a lo que ha escrito en este libro, publicado por MC, el registro que tiene Briceño, creo que no tiene parangón en la literatura peruana, porque generalmente, tengo la impresión que sus referentes son más, digamos, en la línea de la tradición argentina, quizás se parezca un poco a César Aira, digamos, sin que signifique que sea un epígono, que sea un imitador, o sea, se ve que hay algo original en Briceño, tengo entendido que ahora, en estos días, se ha publicado un segundo libro, o perdón, un nuevo libro de cuentos, entonces creo que ahí hay un autor nuevo, en el sentido estricto, ¿no? Que no se parece, digamos, a los otros, y digamos que están también los autores que ya tienen una producción y una trayectoria, digamos, en el tiempo, digamos, de los más jóvenes, ¿no? Ese término de joven también es un poco complicado, porque, por ejemplo, Prohaska, es un autor joven, ¿no? Pero tiene, pues, un poco más de 60, ¿no? Pepe Witch, ¿no? Son autores ya, yo diría, mayores, ¿no? Mayores no por edad, sino por la trayectoria y el peso que tienen, ¿no? Pepe Donay, Iwasaki, ¿no? Carlos Herrera, que son, curiosamente, autores de los años 80, ¿no? En los 90 parece que hubo una especie de, digo, aparentemente, una especie de sequía, ¿no? Porque había otros modelos, había un estilo, digamos, internacional, ¿no? Que empieza a ingresar, digamos, a la literatura, a la narrativa, pero desde el 2000, desde el siglo XXI, creo que la influencia, o la presencia, digamos, de lo fantástico, se va a hacer mucho más visible, ¿no? Alexis Eparraguirra también es otro autor que está por encima de los, debe tener unos 47, 46, 47 años, ¿no? Entonces, eso de joven es un poco relativo, ¿no? Pero digamos que de lo último que he leído y atendiendo a tu pregunta, creo que lo del diseño ameritaría, digamos, una... prestarle atención, ¿no? Digamos, a lo que está publicando.